Colombia frenó el paso arrollador de Brasil y le cortó la racha de nueve victorias en fila al empatar a un gol en el Estadio Metropolitano en Barranquilla. Los cafetaleros dejarán su clasificación al Mundial para la fecha FIFA del mes de octubre cuando enfrenten como local a Paraguay y cerrar como visitante contra el selectivo de Perú.